Otro día más No puedo olvidarte Puedo cantar las palabras que escribí Y no sé oír nada de ti Y no sé oír nada de ti Y otro día más Sigo esperando Y otra noche más Lejos de ti Basta me cansé De tus encabios Basta de sufrir Basta de llorar por ti Basta de sufrir Basta de llorar por ti ¡Somos más psíquicos! yeah A todos nuestros míos No puedo irte Hace el tiempo Puedo olvidarte Fueron tantas cosas que no sé ni siquiera de ti Y no sé ni siquiera de ti Y otro día más sigo esperando Y otra noche más lejos de ti Basta de cansar de tu señal Basta de sufrir, basta de llorar por ti Basta de sufrir, basta de llorar por ti Y otro día más sigo esperando Y otra noche más lejos de ti Basta de cansar de tus engaños Basta de sufrir, basta de llorar por ti Basta de sufrir, basta de llorar por ti Basta de sufrir, basta de llorar por ti Para Nathalie, vamos, la lía Sospechera Nacional Pacífico Basta de sufrir, basta de llorar por ti ¿Cómo llores? ¿Otro día más? ¿Otro día más? ¿Y de la vida? ¡Gracias!